Bueno, hay mucha preocupación en la provincia de Santa Fe, en el sur provincial y también en otras regiones que obviamente pertenecen al sector pampeano, donde se han detectado casos y algunos de ellos lamentablemente fatales de fiebre hemorrágica argentina. Se está trabajando mucho en la vacunación, se está trabajando mucho en campañas, en prevención y ahora apareció, fíjate bien en este informe de Roberto Paz, este informe especial, el trabajo en un banco de plasma. Nos encontramos en la localidad de Máximo Paz, más precisamente en el banco de donación de plasma. Aquí está situado por ser la zona más endémica que existe en la provincia de Santa Fe. Yo le tendría que decir que desde la década del 50, cuando esta enfermedad empezó, todos los años en forma ininterrumpida hubo epidemia de fiebre hemorrágica. El impacto de la vacuna ha sido muy bueno en cuanto a la cantidad de casos y en lo que se refiere a la reducción, pero siempre hubo casos. En lo que va de este año, se han reportado ya, entre los síndromes febriles que empiezan a aparecer cuando empieza el invierno, ya hay 331 casos notificados, de los cuales hay 45 casos que son sospechosos de ser fiebre hemorrágica. Creen muchos que la enfermedad ya está desapareciendo y no está desapareciendo. Por eso le quería comentar que en lo que va de este año, que hace poquito tiempo, ya llevamos administrados 25 tratamientos. Y eso significa que va a haber una gran demanda de plasma. Por eso, por intermedio de ustedes, yo le quiero pedir a todos los donantes que normalmente vienen, que este año lo estamos precisando más que nunca, porque el stock que nosotros tenemos de tratamientos es muy escaso y la demanda es mucha. Tenemos la unidad de sangre recién extraída acá y la ponemos en esta máquina. Esta es una centrífuga que tiene sus años, es una centrífuga y se centrifuga la unidad y se separan los glóbulos del plasma. Estas son dos unidades de plasma que fueron extraídas esta mañana. Esto es lo que es el plasma. Y lo que está en la quiceladera son los concentrados de Matíes, los glóbulos rojos, que en su primera instancia estuvieron juntos, digamos, cuando se recién extrajó. Digamos, esto, para que se pueda entender, es como un medicamento que el donante de fiebre hemorrágica tiene para curar a otras personas. Entonces, por eso se le pide la solidaridad permanente a los donantes, porque es el único remedio que hay para curar a una persona que ha tenido fiebre hemorrágica argentina. Y vienen de Lortondo, de Venado, de Carrera, de Huilre, de Santa Teresa, Alcorta, bueno, de los pueblos alrededores y de pueblos que por ahí son lejos y que ha habido casos. Y bueno, vienen, como le han dado el plasma acá, en este centro vuelven a dar, porque lo único que sana a la fiebre hemorrágica es el plasma que se le puede colocar. Luego de haber visitado el banco de plasma, esperamos que con esto poder contribuir para que la gente done. Aquellos que todavía no padecieron fiebre hemorrágica, recordamos a don Julio Maistegui, que por él se encuentra la vacuna Candid 1. ¡Gracias!